Bienvenidos de regreso al Dominical. Italia es un país que se caracteriza, entre muchas otras cosas, por su deliciosa gastronomía y repostería. Pero ¿sabe usted que las mejores panaderías de la ciudad de Génova pertenecen a peruanos? Conozca en el siguiente reportaje las historias de éxito de nuestros compatriotas, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación constante han podido surgir y triunfar en Italia. El puerto más importante de Italia construyó una ciudad donde los navegantes miran al Mediterráneo. Hoy, en un pueblo de pescadores genoveses, el más grande navegante peruano hace lo mismo. Y en Génova, tierra de navegantes, se encuentra el único recuerdo en toda Europa de uno de los mayores peruanos de todos los tiempos. Mirando al mar Mediterráneo, señoras y señores, Don Miguel Grau Seminario. Es el único gusto o agrado en una ciudad europea. Ahora sí, arriba en Perú. Perú también está en Génova. Si yo le digo la palabra Perú, ¿usted qué siente? Familia. Prácticamente, acá en Génova, los sondabelinos nada más tienen la panadería. Nosotros acá en Italia somos 21 hermandades. El secreto es ser gentiles y preparar a hacer lo mejor de ti, ¿no? En cada producto que tú haces. Las calles y plazas genovesas reconocen a los llamados peruvianos como formidables trabajadores. Hombres de arte. Yo soy el hijo del sol. El insólitos campeones. Y en lo que hagas... ¿Qué te dijo tu padre? En lo que hagas tengo que ser el mejor, no uno de los mayores. El mejor y puro. Imagina que un italiano sea el rey del ceviche. O un americano, el rey de la chicha morada. Eso fue lo que le pasó en Génova a un grupo de andahuaylinos. Cuando su hijo, prefecto, se convirtió en el rey del único alimento más popular y enraizado que las pizzas o las pastas. El pan llamado focaccia. Así nació en Génova un famoso peruano que aparecía en televisión y en diarios. Un peruviano, el rey de la focaccia. Un peruano, el rey de la focaccia. ¿Ganaste? Gané así. ¿Lejos? Uh, lo dejé chico a todos. No siendo italiano, lo hice mejor que los italianos. Y esta es su increíble historia desde Génova. Pero es una de mis pasiones, mi pasión principal, hay que decir. Roberto Bobbio es un peruanófilo italiano que dirige en Génova a la única obra peruana en tres idiomas del mundo. Hemos fundado este grupo teatral, el Grupo Arguedas. Y batizarle, batizarle. No podemos dejarle morir en el pecado. Bobbio personifica incas en Italia, mientras que un grupo de andahuaylinos personifican chancas. Wilman Rivera, andahuaylino que quería cosechar papas en su calavera natal, pero que acabó llegando a Génova hace doce años. Aprendiz de focaccero, comprendió cómo hacerlo. Pidió un préstamo, armó su empresa y ya va por su tercera focaccería propia, en el corazón de la ciudad, con una sola máxima. Por eso, lo que dice mi papá, tienes que ser el mejor y basta. No uno de los mejores. Yo me siento que soy el mejor. No me importa lo que tengo, solamente lo que sé hacer. Esta es, para todo el Perú, la manera de hacer una verdadera focaccia italiana. Con manos andahuaylinas y pedagogía serrana. ¿Qué es una focaccia? Es un producto típico propio de acá de Génova. ¿Esto dónde lo comen? ¿Para qué lo comen siempre? ¿Es el pan? ¿Qué es? Yo hablo de serrano, es prácticamente como el mote. ¿Como el mote aquí en Génova? Sí, me iba el pan. ¿Ya se comen el día, el mediodía? Todo, 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 todo momento, de día, de noche. Es un producto excelente. Toda focaccia empieza con harina y sal. Después le vamos a echarle la manteca, ¿no? La manteca que acá le llama el struto, ¿no? ¿Cómo se llama? Estruto. Estruto, estruto. Ya. ¿Qué tal te va con el italiano? Más o menos. Después, el malto. ¿El malto? El malto, malto, se llama, pero es como la chancaca en Perú. Ahí le vamos a echar, ¿no? Ya. Por último le vamos a echar la harina, ¿no? Ya. La harina. Listo. Lo último que falta y lo más importante... Sí. ...el agua. Echamos para que vaya a girar. Y tenemos que dejarlo al menos media hora, ¿no? Media hora girando. Y acá, Walter, mira, saltamos para acá. Este es el producto final, ¿no? Ya. ¿Cómo has llegado a esto? Está el aceite de aceitura y el agua con sal, ¿no? Entonces, repartes en toda la superficie, ¿no? De la masa, ¿no? Que tenemos. Ajá. Ah, no, ah. Se llama poner la infronta, ¿no? Ahí. ¿Ya está esto? Está para infornar. Para infornar, para meter al horno. Para meter al horno, exacto. El secreto de la focaccia es el reposo entre cada paso de preparación. ¿Y cómo queda? Y cómo queda, queda así, mira. Ajá. Ahí está. A ver. ¿Me invitas tu focaccia, eh? Ya. Es con focaccia. Esta es la focaccia de Andahuaylas en Italia. No, es la focaccia de Italia hecha por los andahuaylas, ¿no? Muy rico, muy agradable. Luego de once minutos, esta es la focaccia. La niña de los ojos de Wilma, que acomoda en su mostrador, junto a otros pasteles que los italianos compran y compran. ¿Cómo está? Me gusta. Buena. Buena. Vamos a decir, ¿cuánto estás despachando ahí? Son dos euros. ¿Pregúntale cuál es el secreto de la focaccia para Perú? Ahora me quedo, no. ¿Ese es el secreto de la focaccia? No. No. ¿Quién la prepara acá? Esa y mi que aquí la prepara, aquí. No. Yo soy peruano y la focaccia que comes la han preparado peruanos. ¿Sabías eso? Ah, muy bien. ¿Son ricas? Buenas, sí, sí. Buenas, buenas, sí. ¿Muy buenas? Sí. ¿Te gusta mucho la focaccia? Sí, sí, sí. Sí, me gusta mucho. ¿Usted sabe que la focaccia de aquí la hacen mis compatriotas, los peruanos? Sí. Sí. Sabe que sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal es la focaccia? Me gusta la focaccia. Me gusta todo. Salud, ya el Perú. Hace varios años, Wilman puso su primera focachería y hizo el negocio de su vida. ¿Cuánto dinero invertiste? Treinta. Treinta. ¿Y lo vendiste? Exacto, lo vendí. ¿A qué? La lotería. ¿A cuánto lo vendiste? A seiscientos. ¿Seiscientos? Veinte veces más. Veinte veces. Increíble. Con más de medio millón de euros, su familia invierte ahora en minas, en el Perú. En Génova, solo hay otra familia de peruanos que pueda igualarla. La misma, la de sus primos, también Rivera, la del rey de la focaccia. Estamos en el barrio San Pierre de Arenas y vamos a ir a la reconocida y premiada como la mejor panadería de Génova. Ojo, entre las calles Walter Filag y vía Antonio Caveri se encuentra la panadería del andahuailino Duldal Fortunato Rivera, el rey de la focaccia. Duldal Fortunato Rivera ha llevado a la focaccia a otro nivel. Mi nombre es Duldal, andahuailino, serrano, peruano. Hace muchos años era un andahuailino común y silvestre que decidió hacer servicio militar y luego trabajar en transporte, hasta que fue llevado a la panadería italiana por sus hermanos mayores, quienes tienen todos focaccia propia. Duldal se sumergió en el arte de buscar un nuevo sabor a la focaccia y probar una tras otra, hasta llegar a la cúspide. Lo que tuvo obvias consecuencias en su físico, para desarrollar una técnica propia que lo llevó al concurso más importante de la ciudad. ¿Venían panaderos, focacheros de toda la ciudad, de todo Génova? Participé con 43 panaderías para obtener el primer premio. ¿43? 43 panaderías, prácticamente de todo Génova. Justamente fue acá en el Palacio Ducal, acá en este palacio donde fue la competencia, y habían como 40 jurados. Lo probaron, la focaccia y todo, sin saber de quién es, y a la fin decidieron que la mía fue la mejor. ¿Ganaste? Gané así. ¿Lejos? No siendo italiano, lo hice mejor que los italianos. Duldal es el rey indiscutible, tiene la venta de focaccia asegurada. ¿Cuánto cuesta el kilo de focaccia? Nosotros lo vendemos a 8,50 euros. A 8,50 euros. Por eso, se ha dedicado también a los mejores dulces italianos, que me invita a probar. Así, los andahuaylinos son los panaderos más exitosos de Génova. Por eso, pasean su manjar como reyes en el puerto. Somos bastantes andahuaylinos. Entre amigos, familiares, conocidos y paisanos, 150, 200 andahuaylinos o talaverinos. Y tanto está el Perú en Génova, que Duldal fue el padrino de la fiesta de la Virgen de Cocharcas, de Andahuaylis, en Génova. Que su galardonada panadería se llama también Virgen de Cocharcas. Y que su fiesta se realiza también en la iglesia de Santa Caterina, la patrona de toda Génova, donde también celebran al señor de los milagros y donde el capellán, para variar, es peruano y vino de caras. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 38 años. 38 años. ¿Y de caras? Se vino a Génova, Italia. Dicen que los caminos del señor son insondables. Así es, son insondables. Para él no hay nada imposible. Díganme si Perú con grau, el teatro, el señor de los milagros y el rey de la focaccia no está en Génova. El Perú vibra en esa ciudad. Sin embargo, el rey de la focaccia vibra en Génova por el Perú de acá. ¿Te gusta Génova? Me gustó a la fuerza, pero no dejo de pensar siempre en mi talavera, anda bueno. Me extraño bastante a mi tía. ¿Te extrañas mucho? Demasiado. Perú ha dado lo mejor de nosotros a Génova. Ciudad hermosa que ha sido gentil y acogedora con todos los peruanos. Este es un homenaje a la República del Perú a Génova. Ciudad marinera por excelencia, a la cual se une, dice la placa, la gloria del Caballero de los mares. Este viaje fue soberbia. Génova es un puerto de peruanos valientes y exitosos que algún día, algún día, partirán como navegantes felices de regreso a su tierra. Pero si te vas, Génova se va a quedar sin el rey de la focaccia. Ya para esos tiempos habrá otro que me quita la corona. ¿Qué se extraña más de allá? Todo. ¿Todo? Todo. Es bueno conocer que cada vez son más frecuentes las historias de éxito de emprendedores peruanos en el extranjero. Pausa en el dominical al volver. Descubre con nosotros el significado de los populares nombres de los chifas de nuestra capital. Regresamos con eso y más aquí en el dominical. Ahí dice ching chan mei su, que quiere decir, la buena comida de la ciudad capital. ¿Qué significa coto coto? Coto coto es el, como se llama, el gallo que dice coto coto coto, ¿no? Casi 800 soles. ¿Cuánto? 800 soles. ¿800 soles este trago? De la mano de dos maestros del idioma chino. Nos fuimos a descifrar los enigmáticos símbolos y peculiares nombres de los chifas más pintados. Fafá. ¿Qué significa? Bueno, acabamos de preguntarle a los dueños, son peruanos todos. Chino Bamba. Chino Bamba. Y aquellos que llevan al barrio los más sabrosos potajes de la comida peruana oriental. ¿Y te tratan bien los peruanos? Más o menos. ¿Le dan propina o no dan propina? Nada. ¿Peroano misio? Misio, sí.